Dulce voz, ven a mí, haz que el alma recuerde, oigo aún cuánto oí una vez en diciembre. ¿Quién me abraza con amor? Veo prados alrededor, esa gente tan feliz, son sombras para mí. Dulce voz, ven a mí, haz que el alma recuerde, oigo aún cuánto oí una vez en diciembre. Esa gente tan feliz, son sombras para mí. ¿Cuándo fue, no murió, como fuego que prende? Volverá esa voz cuando llegue diciembre. Oigo aún cuánto oí una vez en diciembre. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo aquí?